Hola y como están el día de hoy yo soy Shiro, seguramente la calidad de este video está fatal es que lo estoy grabando con mi celular, pero bueno simplemente quiero decir que este tema que van a ver a continuación es un tema delicado, es un tema que no es algo cierto, es un rumor, un rumor que varias personas me han estado preguntando a través de mis redes sociales y pues bueno quise hablarlo e informarles y transmitir lo que dice un sitio de información sobre Kpop, entonces toda la información que van a ver acá es sacada de esos sitios y no es mi opinión esta nota no refleja mi opinión, ni lo que yo pienso sobre Imi no, ni sobre este tema simplemente les quiero decir eso y acá abajo en la caja de descripción van a estar los links a todas las notas que voy a utilizar para este video, vamos a comenzar Hola y como están el día de hoy yo soy Shiro y seguramente ya vieron el clip que puse al principio y si no pues es que no lo pude poner, pero no sé si me di a entender, simplemente quería decirles que lo que les voy a decir a continuación no es mi opinión, no refleja mi punto de vista es solamente información que les estoy pasando porque muchos de ustedes fans de Imi no me lo pidieron y me lo han estado escribiendo en los comentarios de los videos y me han mandado mensajes a través de Facebook entonces pues bueno, para que se informen y para que igual no crean todo lo que hay en internet estoy haciendo este video ¿vale? así que pues bueno, vamos a comenzar Sitios de internet en Corea del Sur han dispersado un rumor sobre la orientación sexual de uno de los actores más aclamados y famosos de Corea del Sur En los últimos días, el actor, modelo, cantante y estrella Hallyu, Lee Min-ho ha sido blanco de fuertes acusaciones y rumores que un sitio de internet esparció sobre la orientación sexual del idol Un sitio difundió información y rumores falsos donde se dice que Lee Min-ho es gay Estas noticias rápidamente se hicieron tendencia en los foros de Corea del Sur Según este sitio, todo comenzó cuando una fuente cercana al actor difundió que Lee Min-ho mantiene una relación sentimental con un amigo de la familia del actor Añadió que esta relación existe mucho antes de que se revelara que Lee Min-ho salía con Susie Recordemos que durante 2015 Lee Min-ho y Susie confirmaron que tenían una relación amorosa Además de esto, el portal de internet difundió un par de imágenes donde se muestra a Lee Min-ho en situaciones comprometedoras con este supuesto amigo de la familia Imágenes que por obvias razones no vamos a compartir Es más, yo ni me molesté en buscarlas porque, como les digo, todo esto es un rumor La agencia del actor no ha declarado nada sobre el tema y no veo por qué lo tenga que hacer ya que este tipo de temas forma parte de la vida privada de Lee Min-ho Lo que sí ha sucedido es que han surgido diferentes teorías sobre la relación que el actor mantiene con Susie ya que según los coreanos este sería el motivo principal por el cual no se les ha visto juntos a la pareja Por el momento todo este tema se trata de un falso rumor que solo busca dañar la imagen de Lee Min-ho hasta que la agencia no dé declaraciones sobre este tema o el actor hable sobre ello esto seguirá siendo un falso rumor Creo que deberíamos de dejar de ser tan curiosos con temas que son tan normales en estos tiempos dejar de provocar morbo en donde no debemos e interesarnos más por nuestras propias vidas y no por si fulanito de tal se besó o anda de novio o de novia con X Idol si es gay o no es asunto suyo y solamente suyo ni de su familia, ni de sus amigos, ni de su agencia, ni de su país y mucho menos de sus fans, quienes solo deberían de centrarse en su trabajo artístico que es por lo que todos lo conocemos dejemos de ser tan cerrados de mente y dejemos que las personas sean libres con sus vidas privadas como fan no te da el derecho de intervenir en la vida de nadie a mi la verdad es que me da igual si es gay o no yo no admiro a Lee Min-ho por sus preferencias sexuales yo admiro a Lee Min-ho por su trabajo en los kdramas por su trabajo como actor y supongo que todas y todos ustedes que son fans de él también lo admiran por lo mismo así que dejen de preocuparse por estos temas que solo buscan dañar la imagen de los idols en otras noticias recientemente Lee Min-ho junto a EXO fueron elegidos como las estrellas Hallyu más importantes del 2016 el actor recibió un reconocimiento por el trabajo que hace como estrella Hallyu todo esto sucedió luego de su tan aclamado regreso a los kdramas con su papel protagónico en el drama Legend of the Blue Sea el cual terminó transmisiones hace un par de semanas además se informó que el actor Prepárense Prepárense estará en próximas fechas grabando un cameo para la popular serie Juego de Tronos en la cual hará una pequeña participación y con la que busca que su rostro cobre más importancia en Europa ya que desde su participación en Legend of the Blue Sea y el rodaje de este mismo drama en España el actor empezó a ser más conocido en esta parte del mundo y pues bueno hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado recuerden seguirme en todas mis redes sociales aquí abajo en la caja de descripción les voy a dejar el link a la página que escribió esta noticia para que pues bueno ustedes la chequen si quieren leerla por eso es que les digo que es un falso rumor porque pues no hay una fuente confiable que hable sobre este tema y ahí está para todas esas personas que tenían dudas de que sí o no o para que no se dejen engañar igual y hasta que la agencia y el actor no desmientan o afirmen esta información pues bueno va a seguir siendo un rumor como todos aquellos que se hacen diariamente en el K-Pop pero que después pasan a ser olvidados así que pues bueno nos vemos hasta el próximo video yo soy Shiro, bye bye